Bienvenidos a un minuto en la historia o la historia en un minuto y vamos a hablar del final de Pachita y Jacobo Grimber. Como bien saben, estamos hablando de chamanes y psicos, chamanes mexicanos que han ayudado mucho. Es una gran idea de regalo, un número claro, que han ayudado mucho, sobre todo a sanar a gente, a personas, a maravillosas personas. Y tenemos indajados a Karina Mayagoyte, bienvenida amiga, pásale. Y las siguientes historias de Drácula, prometo que sí, Mexi. Y pues bueno, aquí tenemos en el capítulo 25 de Los Chamanes de México, volumen 3, escrito por Jacobo Grimber, en donde dice vibraciones. ¿Cómo es que le llegaban todas estas vibraciones a esta mujer tan hermosa? Fíjense, Pachita me había pedido que leyera el libro que él estaba escribiendo, justamente este. Y yo le había prometido hacerlo en cuanto estuviera lista la transcripción en máquina. Me sentía muy satisfecho de estar terminando el volumen y al releer algunos capítulos, me asombré de la dificultad que me había costado escribirlo y de la sensación completamente contraria que tenía al leerlo. Parece que fue fácil, parece que fue fácil poderlo, plasmar. Pero me dije a mí mismo bromeando, pero no fue fácil. La mañana del viernes fue atroz y solo hasta las 4 de la tarde empecé a sentir luz y optimismo. No sabía el porqué de mis súbditos cambios y solo sentía que algo más allá de mi compresión y control me afectaba. El porqué de mis súbditos cambios y que me estaba afectando mucho. Pues durante el seminario hablamos de lo extraordinario de los sueños y nos preguntamos si acaso nosotros mismos no éramos el sueño de alguien quien al despertar nos destruiría. Llegué a casa de Pachita a las 6 de la tarde y me encontré con el patio repleto de enfermos. Prácticamente nadé en medio de toda esa gente y con trabajos pude llegar al recinto. Para los que no saben, entendamos que la señora Pachita recibía a miles de personas y eran unas colas enormes, como lo digo en mi TikTok y como los testimonios tanto de Jacobo como de muchas personas decían que esto era hasta absurdo por las filas y filas y filas de la gente enferma que esperaba que Pachita la recibiera. A pesar de que ya me sentía mejor sin todavía entender lo que me había pasado en la mañana, al ver a Pachita y oír al hermano, el hermanito era el Tlatoani Cuauhtémoc. Y ahí me convencieron que mi estado de conciencia no era el óptimo. Quiero decir que amo a esa mujer y admiro a Cuauhtémoc y el verlo y sentir lo que siento por ellos me hace entender que todavía no logro sentir lo mismo cuando veo a cualquier ser humano y eso no es correcto. Porque lo que decían es ama a todos tus seres humanos, ama a todas las personas que estén porque lo que necesitan es amor. Eso es lo único que necesitan. Cuando tú te enfrentas a alguien y tú le respondes con amor, apruebalo. Cuando está muy enojado y te rompe y te dice y es que tú y realmente está muy molesto, cuando tú le contestas con amor, le rompes toda calamidad de decirte groserías. En ese momento le estás cambiando todo su protocolo de enojo. Inténtalo y verás cómo sube la vibración. Qué justo. Gracias, linda hermosa. Qué justo esto es lo que tenía este capítulo, la vibración. Y bien, continuó. Era incrédulo y nunca había participado en las consultas y operaciones. Vivía con Pachita, quien lo había traído de parral. T es uno de los asistentes y no pone nombres, solamente pone una T. Así que le vamos a poner el señor T. Ajá. Y vivía con Pachita, quien lo había traído de parral por una situación desesperada. Me asombré de verlo en el recinto y supuse que por fin se convencía de la existencia de Dios. Recuerden que Pachita trabajaba en el nombre del padre. Eso, ni qué hablar. Hola, India hermosa. Dice, trajeron la lista de consultas. Eran 35 y yo me preparé a permanecer todo este tiempo junto al hermano. No puedo describir los casos, aunque debo decir que la capacidad de involucración del hermano con cada uno de los pacientes no parecía tener límites. Era toda una enseñanza. Ver su magnífica entrega de ternura, aliento y luz. A cada uno y todos sus enfermos. Una muchacha que había viajado desde el norte de la república entregó un huevo al hermano. Tenía un malestar en un ojo y éste la limpió. Y después colocó el huevo en el altar y no lo tiró. Es decir, mucha gente tiene la idea de ubicar un huevo y pasártelo por todos lados y después romperlo, porque dicen que si no lo rompe no te curas, ¿no? Estaba la 972. No, Anita acaba de empezar. Y aquí, sin embargo, él tomaba el huevo. Lo ponía en donde debía de alguna manera quitar esa mala vibración. Y lo colocaba en algún lado de su altar y no lo había tirado. Y su respuesta fue una sonrisa enigmática. Seguro quiere sacar una vista. Pensé recordando el procedimiento de don Lucio que utilizaba para diagnosticar y que consistía en verter el contenido de un huevo en un vaso de agua para ver las formaciones y señales de la yema y de la clara. Que bueno, aquí muchos me van a confirmar que algunos de estos huevos por alguna razón salen con sangre, pero en realidad muchos traen sangre porque es un embrión. Entonces, luego de ahí se agarran con que no, y que te quieren matar. La verdad es que no. 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 No crean en eso, chicos. No crean en eso. Pero continúo. Un señor de edad, sonrisa inocente y andar dulce, fue llevado en presencia del hermanito. Dos hijos del enfermo hablaron por él, mientras este día pedía una silla para sentarse. Los doctores empezaron diciendo, dicen que tiene agua en su cerebro y no nos dan esperanzas. Nuestro padre nació en Damasco y queremos que viva. Cuauhtémoc observó la cabeza del enfermo y después tocó su vértex. No tiene agua, sino un tumor. El vértex es esto, toda esta parte, aquí desde el ojo, desde el... ¿Dónde puedo ver las primeras partes? Ahorita te digo, es rehermoso. Desde aquí, desde el ojo que todo lo ve hasta acá atrás. Es el vértex. Como si, como si viniera, ya saben, unos rayos X. Así es como ello. Entonces quiere decir que no es para quitar las malas vibras, ya que en mi casa siempre lo hacen. Es que no, no, sí, quita las malas vibras, pero no lo rompas. Porque al final del día, aquí bien lo dice, al final del día es algo que te da la madre tierra. Entonces, muchas veces estas interpretaciones y psicológicamente tú ves lo que quieres ver. Eso es cierto. Ya, listo. Si utilizaste un producto de animal en donde pues hasta lo utilizamos para comer, te limpias y lo pones en un altar de quien creas, de la Virgen de Guadalupe, de San Judas, de quien tú creas, ya se limpió. Hay que tener fe. Eso es bien importante. ¿Sí me explico? Ok. No tiene un tumor si no tiene agua. Si lo desean, tráiganlo dentro de ocho días y se lo sacamos. Es decir, lo operamos. La siguiente persona era una mujer morena de puerto orgulloso y mirada profunda. Al verla, el hermano lanzó una exclamación de sorpresa y yo sentí que reconocía a ella de alguien del pasado. Se lo pregunté por alguna razón si su contestación me estimuló una imagen en la que creí reconocer a su amada cuando era rey. Guau. O sea, imagínate, ¿no? El Tlatoni de repente ve a alguien y se recuerda a su amada, ¿no? A la que fue su esposa. Bueno, recordemos que en ese entonces eran totalmente obedientes, ¿no? Y cosas así. Además, ¿con qué le ves tu vibración? Mira, Karina Mayagoyte, chicos, por si no la conocen, se las presento. Karina Mayagoyte es una extraordinaria numeróloga y ¡woof! Si ustedes quieren saber todo sobre ustedes y cómo les puede ir muy bien y cómo es su numerología con su fecha de nacimiento, Karina Mayagoyte is the way. Es el camino. Así que, contáctenla en su cuenta, Karina Mayagoyte, en TikTok. Contáctenla. Se pueden ir a su Instagram también, Karina Mayagoyte. Ahorita van a poner su Instagram para que la contacten y entonces puedan aprender a vibrar alto y sobre todo saber su numerología, de qué están hechos, para qué sirven, para qué funcionan, cómo funcionan y también el de su pareja, porque también es importante saber cómo funciona la pareja a través de los números. ¡Uh, uh, uh! Es milenario, ¿eh? Esto viene de los mayas, de los olmecas, de varias, este, varias etnias. Entonces, digo, para que sepan, ¡ay, no más! ¿No? María Sabina y sus niños también, María Sabina. Claro. Bueno, continúo. Sí, es buenísimo, dice. Instagram, Karina Mayagoyte. Ahí está, Instagram, Karina Mayagoyte. Y continúo. Híjole, una mujer acompañaba a su esposo que no cesaba de temblar ni por un instante. Tiene Parkinson, dijo la mujer. El hermano se sentó en su silla y se puso a observar los movimientos involuntarios del hombre. Su tendón de Aquiles está conectado con sus partes temblorosas. Si aquello era una metáfora, yo no la entendí. Al salir del paciente, al salir el paciente, comenté que los núcleos lenticulares de su cerebro debían estar descargando en forma incontrolable. Y Cuauhtémoc asintió con un movimiento afirmativo. Hola, querido Kofé. Bienvenido, querido. Así que lo empezaron a tratar. Fíjense, el Parkinson, que hasta la fecha, el Parkinson es incurable, es controlable. Lo controlas, pero no lo curas. Continúo. La siguiente paciente era una vieja amiga mía de Tepoztlán. Sus ojos despiertos, brillantes, relucían una vida interna de la máxima intensidad. Se quejó de tristeza y el hermano le habló de su belleza y del esplendoroso mundo al que ella vivía y que debía de disfrutarlo. Y decía, cada día es un milagro y es todo lo que se necesita para hallar la felicidad. Tú eres la escogida y debes saber que contienes la semilla del despertar. David, pero ya es el final y aparte del final va a haber una sorpresa. Vamos a regalar tres libros. Me perdí qué pasó con la mujer que el hermano reconoció. Es ella justo a la que le está diciendo eso, a la que está diciendo cada día que venía que se quejó de tristeza y el hermano le habló de su belleza y del esplendor mundo. Y eso es verdad. Y ella dice, yo lo sé, decía la mujer, mientras las lágrimas asomaban en sus magníficos ojos. He tenido señales, pero ahora estoy confusa. Nada de eso, mi pequeña, dice Cuauhtémoc. Recuerda lo que te digo y volverás a la senda. Ella solamente cerró los ojos. Brisa, pásale, querida, y dijo, lo entiendo. Ay, Dios mío. Al salir, nada de eso, mi pequeña, recuerda que te digo y volverás a la senda. Al salir me volteó a ver y sentí el impacto de las palabras que había escuchado y un saludo. En ese momento entró Enrique y saludó al hermano. Este lo regañó fuertemente. Ha dado orden, le dijo, de que se respetara la lista de pacientes y tú has permitido el desorden, decía. Se refería a las primeras consultas, las que no estaban en la lista. Enrique salió cabizbajo y volvió a entrar acompañado de Guillermo. Recuerden que Enrique y Guillermo eran los hijos de Pachita, que por cierto, ya encontré a Enrique. Bueno, eso se los digo al rato. No, 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 ha sido una investigación ardua y muchos, muchos seguidores de otras redes y aquí me han ayudado mucho. Te conecta con tanta sabiduría y energía. Sí, 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 muchas gracias, Karinita. Sí, esto está muy hermoso. Dice el grillo, así apodaban a Enrique, el grillo, que su mamá ya no lo quiere y que el hermano solo lo regaña. Mientras Memo decía esto, abrazaba a su hermano como queriéndolo proteger. Estamos hablando que Enrique estaba muy chiquito y Guillermo era el mayor. Y decía, es cierto, dijo Enrique en voz entrecortada, yo solo vine a saludarte y tú me regañas. Mira, mi pequeño, el orden es el orden y tú debes dar el ejemplo. Había terminado las consultas cuando Pachita, cuando otro ayudante se acercó al hermano. Una pareja de Nicaragua ha venido a consulta y tienen problemas muy fuertes y desean verte. Dice el hermanito, diles que pasen, querido, diles que pasen. Ay, gracias, gracias, Nuf, Nuf, Nay, gracias. Y entonces dice, una mujer rubia, alta y muy bella, acompañada de su esposo, se acercó al hermano. El hombre habló en nombre de ella. Mi mujer, dijo, tiene miedo de que le hayan hecho un trabajo. Cuando visitó Brasil, de hecho, tenemos problemas muy graves y ya no soportamos lo que sucede entre nosotros. Nos amamos, pero cada vez que hacemos vida marital, ella se siente muy mal y a mí me dan deseos de agredirla. Íbamos a tener un hijo, pero ella no lo soportó y se pegaba en el vientre hasta llegar al aborto. Qué fuerte, ¿no? Gracias, Duque, hermoso. Me fascina el material que expones. Gracias, ¿no? Gracias a ustedes. Qué grueso que su propia baja vibración hacía que todo esto, este, este, híjole, le pegara duro. Sí, Ricky, está muy bueno, le pegara tan duro como para querer abortar, ¿no? O sea, muy fuerte. Y continuó. Mujer, llamó al hermano, a la mujer. ¿Tú sueñas con agua o que vuelas? A veces contestó ella. ¿Sientes como que algo se apodera de ti y te descontrola? Sí, 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 justo así siento, dice ella. Yo empecé a entender y recordé que al entrar al recinto, la cabeza de la mujer había golpeado un crucifijo que estaba a la entrada. Aquello me había asombrado y ahora comencé a comprender. Súbitamente, el hermanito Cuauhtémoc pidió un cuchillo. Fue una orden rápida y contundente. Volteé a verlo y me fijé que miraba en dirección a la entrada del recinto. Fijé mi atención en esa dirección y de pronto vi cómo las cortinas se separaban. Todos vieron lo mismo y en un santiamén nos colocamos a los lados del hermano, esperando la entrada de algo, mismo que poseía esta mujer. Y en absoluto silencio, con los músculos tensos, la vista fija en la cortina y el hermano sosteniendo un cuchillo, permanecimos inmóviles y expectantes. De pronto, el hermano comenzó a silbar una tonada extrañísima y después dijo que el espíritu oscuro no se había atrevido a enfrentársele. ¡Guau! ¡Guau! Sabía que no podía conmigo y se fue. Tú, mujer, dijo llamando a la rubia. ¿Qué sentiste? Hay un escalofrío, dijo ella. Mira, te hicieron un trabajo terrible y son muy poderosos. Le voy a indicar a la asistente lo que debe hacerse y eso lo salvará, tanto a ti como a tu compañero. La pareja salió y Cuauhtémoc llamó a la asistente. No, querida Adila, pásale, pásale. La neta de Pachita en un live dijo que la versión de Jacobo es solo una pequeña parte de su abuela. Sí, y también dijeron que Jacobo trató de plasmar casi todo, todo a pie de la letra de lo que hacía. Y que trataba de que Pachita entendiera muchas cosas porque ella no sabía hasta qué hacía porque ella estaba en trance. Entonces, realmente también lo escribió para ella. Sí existe más gente como Pachita, sí. Y sigan aquí porque al ratito les voy a dar algunas señales de que sí existe y cómo es que fue que la pude encontrar. Porque ella pude hallar no a la nieta, hallé al nieto. Pero ahorita continúo con eso para darles algunos detalles muy importantes. Y bien, quiero saber si puedes comprometerte a realizar el trabajo. Cuando ya le dijeron qué era y que su asistente debía darle algunas señales, algunas direcciones, le dice, quiero saber si puedes comprometerte a realizar el trabajo. Deberías ir a una montaña y hacer unas cosas que después te indicaré. Necesitamos seis limpias, rigurosas. La entidad posee a la mujer y mató a su hijo. Sí que tu mujer está encinta y debes evitar que esta mujer se le acerque. Tomas la responsabilidad la mujer que de alguna manera le habían hecho esta brujería. No, yo no creo que esté muerto Jacobo Grimberg. Yo creo que está trabajando para el servicio secreto a Estados Unidos. Yo creo. Continúo. Y entonces ella le dice, tomas la responsabilidad y dice ella, sí, muy bien. Y ahora llévalos a su casa y ten mucho cuidado en el camino. Cuauhtémoc llamó a Memo, el hijo mayor de Pachita, y también le dio instrucciones. No permitas, le dijo, que mi carne realice ese trabajo. Ayuda al asistente a que el señor los guíe. ¿Habéis entendido? Le dice él, sí. Iban a empezar las operaciones y el hermano pidió hablar con Gema, la hija de Pachita. Nos pidió salir a todos y alcancé a oír un diálogo muy emocional. Después entré yo y le pregunté a Cuauhtémoc acerca de mis sensaciones en la mañana. Y le dijo, es que quizás tengo algo mal en mi cuerpo o estoy cometiendo algún grave error. Lo que te sucede, contestó después de barrer mi cuerpo con su mirada, lo que te sucede es que cada día adquieres más sensibilidad y ahora estás detectando las señales de la próxima hecatombe. Por un lado me sentí tranquilo, pero por el otro bastante inquieto. La próxima hecatombe. El hermano ya había mencionado a esta y parecía estar convencido que pronto sucedería algo terrible. La primera operación fue de una muchacha ciega de su ojo izquierdo. La lateralización era manejada en forma muy especial por el hermano. Si el mal estaba de un lado, trabajaba con el otro. Y en este caso particular no fue excepción. Me recordó las primeras operaciones de focos epilépticos en las cuales los investigadores se sorprendían con apariciones de focos en espejo trasladados del hemisferio cerebral sano al enfermo. Así que tomé la cabeza de la muchacha e inmediatamente me sentí sumergido en una sensación muy placentera. Ahorita les digo cómo se llama el libro, queridos. Muy placentera. Era ella o la energía que el hermano le enviaba y yo en medio sintiendo una felicidad muy especial. La joven no se quejó mientras el cuchillo y el dedo pulgar de la mano de Pachita penetraban en su ojo sano. Armando prendió una lámpara de mano y la muchacha anunció que veía con claridad. Una pareja entró después. Pero fíjense, ¿no? O sea, tú piensas que va a penetrar en el que no funciona y penetra en el que sí. ¡Qué miedo! Cuando dices, ahora de los dos, ahora sí me voy a quedar sierra completa. ¿No? Si no tienes fe, ¿no? Saludos desde República Popular Democrática de Corea. ¡Órale, Keiser! Ahí les va. El libro es un PDF que se llaman Los Chamanes de México, Pachita y Jacobo Grimberg, volumen 3. Y vamos en la página 75. Continúo. Una pareja entró después. La mujer parecía japonesa y ocupó la cama. Tenía un problema de sordera en el oído. El hermano pidió el cuchillo y la mujer empezó a temblar y a respirar alocadamente. Parecía a punto de desmayarse. Y era tal su nerviosismo que el hermanito Cuauhtémoc decidió no operarla. El padre había traído un sacerdote que tenía una hernia en la ingle. Mientras lo preparábamos para la operación, el asistente observaba con tal atención y sorpresa que parecía que sus ojos se saldrían de sus órbitas en cualquier momento. Cuando el cuchillo penetró en la ingle, el hermano pidió luz. Y la sorpresa del asistente llegó a su clímax. Eres de otro mundo, le decía al hermano. ¿Cómo puedes hacer eso? Pregúntale a Jacobo. Él es el escritor y te lo puede decir. Y el investigador. Dice, yo no sé cómo lo hace. Mejor pregúntale a Dios. Le contesté. Pero Dios no existe, dijo el asistente con voz quebrada. Si Dios no existiera, esto no sería posible. Intervinó el padre que le estaban operando. Pero yo no veo ni siento a Dios. Simplemente no lo puedo ver. Y le dicen, debería estudiar la forma en la que Aristóteles llegó al conocimiento de Dios. Quizás eso te permitiría comprender, dijo el padre al que lo estaban operando. Hola, Félix, querido. Pero Aristóteles era un ignorante, contestó. Y su definición del hombre como ave implume lo comprueba. El hermano seguía operando. Y de vez en cuando sorreía seguramente atento a la conversación entre el asistente y el padre. Y por fin terminó y vendamos al sacerdote. Yo me sentía tan energizado y seguro de mí mismo que empecé a platicarles acerca de mis nuevas investigaciones. Dice, ay, ¿qué creen? Estoy viendo lo de la telepatía porque se está poniendo esto muy bueno. Ya hice algunos experimentos de la India y de Ciudad de México y cosas así. Y parece ser que está resultando, ¿no? ¿Aristóteles es mencionado? Sí, aquí dice que Aristóteles justamente, querido. Entonces dice, en el laboratorio les dije con voz confiada, estamos demostrando que el cerebro humano puede crear una fuerza antigravitacional. Y eso siempre sucede cuando ocurre un proceso de unificación informacional que podía definirse como una expansión de la conciencia. Eso me gustó mucho, me dijo el hermano. También continué yo. También hemos visto que existen niveles ascendentes de concentración informacional y que tanto el cerebro como el espacio están organizados en forma convergente de tal forma que se puede concebir la existencia de puntos infinitesimales conteniendo la información total del universo. A esos puntos los hemos considerado como pertenecientes a un espacio de elevadísima sintergia. ¡Uy! ¡Qué bonito! Ocurriendo en ellos fenómenos muy interesantes. Esto aplica a Grimber. Cada vez me emociona más y no sabía si todos me entendían, pero continúe. Dice Grimber, no sé si me estaban captando, pero yo estaba bien esmerado, ¿no? Y dice, en un espacio de alta sintergia está la unificación que se trasciende el tiempo y el mismo espacio. Allí existe una máxima redundancia informacional y un alejamiento o quizás inversión de la fuerza gravitacional. Es decir, cuando un cerebro alcanza estados de elevada conciencia, también trasciende el espacio, el tiempo y la gravitación que afecta el espacio que lo circunda creando una fuerza antigravitacional. ¡Qué interesante! Al menos eso indican nuevos resultados experimentales. ¡Wow! Dicen, eso sería la evidencia de un contacto con Dios justamente, dice el padre. Exactamente dijo Jacobo Grimber, ¿no? Exactamente dije yo. Acuérdense que este libro lo escribió Jacobo Grimber. Y no recuerdo las siguientes operaciones, pero dijo el hermano, eso me gusta mucho, querido, querido mío. Pero solo sé que al final hubo una extracción de un daño, dice Grimber. Y cuando el hermano se despidió de nosotros, una entidad penetró en el cuerpo de Pachita y agredió a Armando, rompiendo unos billetes que éste le había entregado. Por fin Pachita retornó y quiso averiguar si la persona que había roto los billetes y Pachita tenían conciencia uno del otro. ¡Wow! Aquí está el libro, querida. Pachita, la llamó. ¿Te acuerdas de lo que hiciste? Y Pachita, ¿qué hice? Pachita, por favor, continuó. ¿Rompiste unos billetes? Yo no rompí nada. Tú estás, tú estás zafado. Así hablaba Pachita, ¿no? Y eso es el capítulo, vamos con el capítulo 26. Entre la justicia y la rueda de la fortuna. Página 76, para los que lo quieran seguir con mucho gusto. Dice Santi. Cuando entendí la diferencia entre bien y el mal y me percaté que existían seres humanos que viven sin reconocerla, supe que el mundo de las conciencias puede estar separado del ser, a pesar de que esté el último en el verdadero, al último es el verdadero el que decide, es correcto. Mis concepciones teóricas me llevaban hacia la consideración de que la misma forma en la que un espacio se maximiza en la sintergia, la redundancia es óptima. Así, es el último paso, el ser pierde su individualidad y es igual para todos. ¡Wow! La conciencia, en cambio, es individual. Entre la rueda de la fortuna, o sea, el desconocimiento del bien y el mal y la justicia, o sea, el conocimiento de la diferencia entre el bien y el mal, se encuentra la fuerza. Desde la inmadurez hasta el conocimiento se requiere la energía. Quien desepenetrar en la realidad de las certezas y a la sincronicidad consciente debe adquirir fuerza. De otra forma, sobreviene la confusión, la tristeza y el olvido. Dicen que en el estado adulto implica la aceptación y la división intrasíquica y la coexistencia de varios niveles de conciencia. Dicen que el estado adulto implica la aceptación de la división intrasíquica y la coexistencia de varios niveles de conciencia. Pienso que la coexistencia y la división antes referidas por parte de un proceso, y son parte de ese proceso, pero no la verdadera identidad. Esta es indivisible y no acepta debilidades como partes esenciales de su verdadera naturaleza. Sé que el hermanito Coutemoc y Pachita son dos entidades separadas en el nivel de la conciencia, pero unidas en el nivel del ser. Sé que la verdadera identidad es el ser y mientras éste no se alcance, es necesario amar el proceso. La aceptación de la conciencia de varios niveles de conciencia o en términos budistas de los diez mundos como esenciales lleva a la dispersión y al olvido. La aceptación de su realidad como proceso sin el olvido de la verdadera identidad lleva el desarrollo sin el peligro de perderse en la dispersión. Es decir, cuando te quedas en el limbo, cuando dicen es que tuvo un ascenso o hizo un trabajo de meditación y esto levitó y entonces se quedó en el limbo. Es algo muy parecido. Sin embargo, esto no resuelve el problema de la individualidad ni lo encara de una forma tal que su desarrollo lleva a aclarar el momento en el que aparece. Un ejemplo de la dificultad de establecer el umbral de la creación de la vida propia es el nacimiento de un bebé. Ándale, no precisamente se va el wifi porque estás consciente, pero estás en el limbo mientras otra entidad está haciendo cosas por ti, hablando por ti. En tu cuerpo, otra identidad está mientras tú estás en el limbo, estás dormida. Yo me duermo, yo me duermo de ocho de la mañana que empieza el hermanito hasta las diez de la noche, once de la noche, doce de la noche que termina. Yo estoy dormida, entonces yo estoy descansando. Francisco Gutiérrez, ahorita les vamos a decir dónde con mucho gusto. De hecho, está en YouTube, si le pones Jacobo, Grimber y Pachita, ahí aparecen varias fotografías, algunas noveladas. Te voy a decir porque aquí en los capítulos hubo un fotógrafo que llevó a alguien. Es que yo quiero filmar. Y el hermanito Cuauhtémoc le dijo, adelante, que filme. Entonces Jacobo se acerca y le dice en el oído, al hermanito Cuauhtémoc, puede filmar, puede sacar fotos, porque él también sacaba fotos. Le dice, sí, pero no van a salir. Se van a revelar, ¿no? Soy yo, eres tú, se está cortando. Yo creo que eres tú, querido, porque yo estoy bien. Pero esa sustancia más bien que resetea. No, Aline, no he podido ver todos los lives. ¿Hay alguna recopilación? Sí. Si quieren ver los lives anteriores, entren a mi YouTube, Aline Muñoz, y se están estrenando los de Pachita y Jacobo Grimber. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Creo que este ya es el final y creo que este es el cuatro ya. Pero uno, dos, tres, están ahí en YouTube. ¿Cómo se llama la Anita de Pachita? Está aquí en TikTok. No, no está aquí en TikTok. No es nieta, es nieto. Ahorita les voy a contar toda la historia, pero déjenme terminar este pedazo que ya lo vamos a acabar. El cerebro está captando ni más. Mi cerebro, Mercedes, dice, no está captando ni más. No está contando. Se está cortando el en vivo. ¿Sí se está cortando? A ver, confirma si se está cortando, por favor. Bueno, voy a ver todos. Muchas gracias. Ustedes tienen forma muy cool de narrar las cosas. Pero quédate, Jorge, para que en este, en el, ah, se ve perfecto, ah, perfecto, perfecto. Quédate en este porque este es el final. Entonces, para que leas, para que escuches todo el final y ya, después escuches los demás y ya vas a poder hilar muchas cosas. Ok, dos seres humanos se enamoran y conjugan sus energías pronto en su interacción, se comienza a crear un tercer elemento emergente. En cierto nivel de su relación, la propiedad emergente creada comienza a interactuar con la mancuerna original. Y si el proceso continúa, un nuevo ser se materializa. La individualidad seguramente se alcanzó antes de la materialización. Pero, ¿cuándo? Con estas interrogantes llegué a casa de Pachita. Desde el primer día que la vi, me impresionó mucho la joven de facciones bellísimas que en una operación convencional había sido sobreanestesiada y descerebrada. Ahora, ese caso lo vimos en los primeros lives. Sigue, está bueno el autolibro. Está muy bueno, no, no se está cortando a perfecto. Fíjense, en silla de ruedas inmóvil, sorda, muda, ciega y sin control motor, había sido llevada con Pachita. Esta niña que tuvo una anestesia, pero de una sobredosis de anestesia fuertísima. Después de que una docena de neurólogos y otros tantos especialistas en otras áreas la habían desahuciado, Cuauhtémoc, el hermanito, decidió reconstruir el cerebro de la joven. Y en una serie de 10 operaciones de las cuales yo había estado en las últimas cuatro, había logrado devolver el control esfinteriano, la vista, el oído, la capacidad de tenerse en pie y últimamente las primeras señales del lenguaje verbal. Es decir, sonreía. Es decir, muda, ciega, sordo, muda, sí, algo así. Es decir, sonreía. Y cuando Cuauhtémoc decía, la mejor señal de mejorar la salud es cuando el ser humano sonríe. Entonces, él veía en la pequeña cómo empezaba a sonreír. Ay, qué fuerte. Injertaba porciones de corteza y de estructuras subcorticales en el cerebro muerto de la joven ante mi asombro y la felicidad de los padres que día a día veían crecer, recuperarse y volver a ser ella misma. Eso último, sin embargo, me preocupaba de sobremanera y en esta ocasión, al ver que los padres de la joven penetraban con su hija en el recinto, decidí preguntarle al hermano. Hermanito, hermanito, le dije con curiosidad, cuando la niña se recupere, ¿cómo será su conciencia? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Por qué se te ven? Ah, yo creo que por, mira, ahí están mis ojos. Yo creo que por, están bien mugrosos los lentes. Yo creo que por eso, querido. Pero continuó, pero sí veo, veo por un hoyito, pero sí veo. Continuó. Qué buena pregunta, o sea, ¿cómo será su conciencia? Y la misma que antes, mi cariñoso, querido, me contestó. Pero entonces, insistí yo, ¿la conciencia no emerge si no se conecta? Por supuesto, dijo el hermanito Cuauhtémoc, el cerebro es solo un medio para establecer la conexión. Órale. Unos años, durante años, yo me había preguntado acerca de las bases neurofisiológicas de la experiencia y había llegado a la conclusión de que aparece como resultante emergente de la interacción de dos campos energéticos. Por un lado, el neuronal y por otro lado, el asociado con la estructura del espacio. A lo que se refiere él, hola, Manuelita Red, bienvenida, querida. A lo que se refiere él es que cuando hacen como conexiones, cuando empiezan a entrenar el cerebro con estas, pues, que les den boli y cosas así, no quedan con la misma conciencia. Es como si empezaran desde, bebecitos, como si empezaran desde el principio. Como le pasó a este boxeador extraordinario, o luchador o boxeador, no sé, corrígeme, no recuerdo su nombre, extraordinario, gringo, me parece que hablaba también español, no sé si puertorriqueño, que le pegaron en la cabeza y quedó vegetal. Hola, del César hermoso. Y entonces empezó a otra vez entrenarse. Richard Cullen, ¿ok? Richard Cullen, quiere decir de Puerto Rico, exacto, y se empezó. Entonces, empezó como bebecito. Empezó a poder manejar los esfínteres, empezó a caminar, empezó a moverse, empezó a reconocer manos y todo esto. Algo así, dice Jacobo, dice, pues, como te reinstalan la conciencia, no es la misma. Y aquí, justamente, el hermanito que me está diciendo no, realmente queda, se regresa como estaba. El postular una propiedad emergente satisfacía el salto dimensional que implica pasar la actividad neuronal a la experiencia. Sin embargo, la conclusión me había dejado insatisfecho y falto de recursos para explicar ciertos fenómenos. Por fin, desesperado por una solución y poco antes de conocer el trabajo de Cuauhtémoc, ya había yo considerado que la experiencia y la conciencia no eran producto emergente, sino causa y primer dato. Gracias, Naye. Qué hermoso. Qué hermosa flecha. Muchas gracias. Lo que el hermanito me decía ahora estaba de acuerdo con esta última consideración. El sistema nervioso como antena de la conciencia o como lente a través de la cual se construye la realidad, era la conclusión que no se escapaba. Y que no se escapa. Esto no invalidaba el postulado de interacción energética, pero sí indicaba que su flujo direccional no era de la actividad neuronal. Hacia la experiencia y la conciencia, sino de esta última para la actividad cerebral. Así se podía aceptar la existencia de conciencias fuera de campos orgánicos. ¡Wow! Imagínate cómo sería el mundo. Pues no habría, no habrían laboratorios, no habrían medicamentos y no habrían hospitales. ¡Ay, gracias! ¡Ay, está padrísima esa corona! No la había visto. Y continuó. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Porque nos autosanaríamos. No tendríamos ningún problema. Recordarán, digo, regresando un poquito a esto, que justamente Tenochtitlán era muy, todos, todos los mexicas eran muy sanos. ¿Se acuerdan? Que decían en muchos libros que eran muy sanos, que en realidad había enfermedades que podían controlarse, curaban muchísimo con plantas y todo esto. Y entendemos que Cuauhtémoc también era chaman en su época, porque tenía muchos maestros, como les llamaban estos chamanes, y eran sacerdotes chamanes. Entonces, pues, se autocuraban. Pero cuando llegaron los españoles, vieron algo que no, que no entendían, que no sabían de dónde venía. Y también el karma. No, yo creo que más se enfermaron de karma. ¡Gracias por las rosas, queridos! Pero continuó. ¡Ay, qué interesante está esto! Así se podía aceptar la existencia de conciencias fuera de los cuerpos orgánicos, por ejemplo, y de cerebros capaces de establecer el contacto de tales conciencias, como en el caso de Cuauhtémoc y en el caso de Pachita. Lo asombroso y extraordinario de la derivación lógica sea que la conciencia personal fuera única. Quiero decir, que mi conciencia, como la de cualquiera que lea esto, existe fuera de nuestros cuerpos, independiente y libre, y que nuestros cerebros establecen un contacto con ella y nos dan la sensación de poseerla internamente. Tal es la conclusión cierta y asombrosa. Pero durante una de las consultas, una mujer se había quejado amargamente de permanecer en un estado de inquietud constante y de incapacidad para llegar a la tranquilidad. De estas personas que no pueden dormir, de estas personas que no podían establecer un sueño completo, sino todo el tiempo estaban alertas. El hermano le había recetado orégano, y después me había dicho que esa hierba era magnífica para los nervios. Así que váyanle apuntando, orégano es magnífica para los nervios. Pero también había dicho otra cosa que dentro del contexto de la independencia de la conciencia era clara. Necesitas impulsar tu desarrollo, necesitas aprender a desarrollarte, le había dicho a la mujer. En la escuela chamánica mexicana, tal consideración, el desarrollo, es aplicada en forma muy específica. Se refiere a la adquisición de la habilidad para salirse del propio cuerpo, el transmutar. En realidad, toda escuela de impulso a la espiritualidad posee técnicas para realizar precisamente lo anterior. El yoga, la meditación, hablan exactamente de lo mismo. El desarrollo implica la adquisición de fuerza, luminosidad. Se considera que existe luz y que una persona en el camino espiritual debe impulsar su luz y expandirla. No colgarse de la luz de nadie. Ajá, eso es bien importante. Y que una persona en el camino espiritual debe impulsar su luz y expandirla. Uno de esos efectos de la adquisición de luz es la capacidad de desprenderse de lo orgánico. Otro efecto es la comunicación directa entre otros niveles de realidad y conciencia. Como lo hacen los Dalai Lamas, viajes astrales. Los Lamas tienen esa habilidad de conciencia impresionante. Pero bueno, entendamos que también la han estudiado toda su vida y nacen ahí y lo logran, ¿no? Así mientras descansábamos después de una operación, el hermano había volteado a verme y me había dicho que en el tiempo que estábamos viviendo pululaban muchos espíritus de luz cuyo deseo era encontrar seres humanos preparados para oírlos. Desean manifestarse, me dijo con mucha seriedad. Y buscan, sé, continuó, que ya tienen suficiente luz para ver. Si el desarrollo implica el aprendizaje para salirse del cuerpo, la luz, ¿eso qué implica? Ay, bienvenido de Camil. Por supuesto que como todo, la luz es un sentimiento. Reconozco con toda claridad cuando tengo luz y cuando no la tengo. O sea, exacto. Cuando nosotros tenemos luz, cuando vibramos alto, estamos así. ¿No? Y todo es lindo y todo es padre y todo momento estamos muy hiper lascivos, ¿no? Estamos muy, 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 muy alegres, muy energéticos, muy positivos. Entonces, eso es tener luz, exactamente. Eso es como lo reconoce Jacobo Greenberg aquí, ¿no? Y quiero decir que cuando alguien habla conmigo o simplemente se me acerca, sé si tiene luz o si está en la oscuridad. Al principio no se podía diferenciar si era yo o la otra persona, si era la luz o la oscuridad o cualquier otra cosa. Pero ahora lo sé con certeza. El saberlo y el sentir la luz, sin embargo, nada dice acerca de lo que verdaderamente es. Escuchen ahora esta otra consideración del hermanito Coutemoc. Puta tension. Está buenísimo. Dice la agüita. Pachita, seis. Las reliquias de la muerte. Exactamente, agüita. Las reliquias de la muerte. Pero esto ya es final. Exacto. Y llegó al mejor life. Ay, Camila, pásale. Y ahí les va. Cuauhtemoc considera. A veces, me dijo, en la mitad de una operación de riñón. A veces. En la mitad de una operación de riñón. Así se puso a platicar el querido hermanito Cuauhtemoc. A veces el espíritu todavía está cerca de un cuerpo que aparece muerto. Está allí y si uno es capaz de ver, puede preguntarle. Y si al preguntarle, contesta que todavía desea que el cuerpo viva, uno puede darle luz y ayuda y el sujeto se restablecerá. Esto último me lo dijo después de ver a la niña sobreanestesiada. La que le habían, pues sí, fundido el cerebro, como dicen por ahí. Me dirán lo que quieran, dijo el hermano. Pero para mí, esta niña estaba muerta. Sin embargo, continuó. Su espíritu no quería irse y por ello se recuperó. Y se recuperará en absoluto 100%. Un niño, Rubén, tenía malos dos riñones y un testículo. El hermano le injertó dos nuevos riñones y le curó su testículo. A la mitad de la operación le dijo, Rubén, acuérdate que tú me dijiste que querías vivir. Tú. Era el verdadero Rubén y la operación era luz para el cuerpo. Todos tenemos luz. Le había dicho el hermanito Cautemoc a una mujer, la luz se concentra en las palmas de las manos. Cuando uno se frota una palma con la otra, la luz aparece e inclusive se puede repartir. ¿Qué es, pues, la luz? Dice la niña. Las palmas hacia abajo, colocadas a la altura de las rodillas, significan un contacto con la tierra, la luz y el agua. Busca un lugar tranquilo, me decía el hermanito Cautemoc. Y siéntate como te digo y verás que vendrán a darte conocimiento. Ya tienes suficiente luz como para conectarte. Y es cierto. Y en cierto momento sentirás que tu boca habla palabras sobrehumanas. Sentirás que existe un nuevo ser en tu interior. Y sé que ya tienes suficiente luz para pasar de la rueda de la fortuna a la justicia. Suficiente luz para ver y para sanarte. ¡Guau! Y es cierto. Si nos damos cuenta, el frotar es energía. Y el colocar las manos con las palmas es recibir. ¿Quién es la sucesora de Pachita? Scorpio, ahorita te digo, no, hay dos. No es sucesora. Es sucesor. Y ahorita te hablo de la sucesora. De algunas cosas que dijo en Facebook. Sí, yo hago eso con mis alumnos. Sí, muy bien. Muy bien, Praia. Muy bien. Y eso te da muchísimo conocimiento. Ahora vamos en lo absoluto y en lo relativo. Esta parte es importante. Y ahorita van a ver por qué. La asepsia es buena para los muertos, me dijo una mujer macabra encargada de sumirse en la oscuridad. Puesto que he probado cientos de ilusiones y sé que lo que las caracteriza es su temporalidad aunada a un cierto estímulo placentero. De otra forma, no serían ilusiones. Le contesté que quien vive en el ruido solo escucha ruido y es incapaz de percibir el silencio. Hay gente que cuando trata de meditar, escucha ruidos. Ruidos que no nada más provienen de afuera, sino ruidos que provienen de adentro. Ruidos. A eso se refiere. A empezar a llevar esta maravillosa set de luz y de silencio. ¿Cómo es lo de las manos, Maxi? ¿Frotas? Gracias, mi Lolis hermosa. Recuerden, denle tap, 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 tap a la pantalla para que llegue más gente a escuchar este maravilloso relato de los chamanes de México, de Pachita y Jacobo Greenberg, escrito por Jacobo Greenberg. Entonces, recuerden que tienen que frotar y colocarse, sentarse. Sí me pasó eso de los ruidos. Ahorita vas a ver, Diana, cómo lo vamos a lograr que ya no te pase. Y colocar las manos sobre los brazos, sobre las piernas, ajá, para recibir luz. Y entonces, no es el hecho de concentrarse, sino es el hecho de buscar silencios. Ajá. Con las palmas hacia arriba, así es, así. Y las palmas hacia arriba, sobre las piernas. A eso te refieres, ¿verdad? Sí, las palmas hacia arriba. Y continúo. Ruido, solo escuchaba ruido y era incapaz de percibir el silencio. No me entendió y recordé unas palabras del hermanito, Cuauhtémoc. Es necesario dar luz. Pero aquellos que no saben oír y que responden con oscuridad cuando se les ofrece la luz, a ellos. Es necesario dejarlos ir por su camino y evitar que interfieran con el nuestro. ¿Por qué? Porque eso es lo que les toca vivir. No podemos salvar lo insalvable. Si se le han pasado en la oscuridad. Y aparte, ellos están, o sea, rehúsan estar en la luz. Déjenlos. Que sigan, que sigan su camino. No pueden obligar a nadie que no quiera estar en la luz. Eso, eso lo dice aquí muy claro. Otra mujer, me confesó, que odiaba tener que luchar y volverse guerrero. La volteé a ver y le pregunté si acaso podía decidirlo. Mira, le dije. Cada cual posee un termómetro y el que tiene más suerte es aquel cuyo termómetro es más sensible. El sufrimiento es señal y cualquier sentimiento es el pináculo de una pirámide. Cada vez que estás insatisfecha, tu termómetro se ha puesto a funcionar y debes agradecer el portento y hacerle caso, puesto que él te llevará a un nivel. No me dejó continuar y me contestó que aquello le sonaba muy teórico. Lo que quiero decir es que no existen metas y que todo deseo termina al verse satisfecho. Por lo tanto, ni el correr detrás de metas ni estimular deseos en la verdadera vida. Es necesario haber vivido para comprender que lo único que interesa es lo que permanece y sucede que lo eterno no tiene ni contenido ni manifestación. Puede, eso sí, estimular manifestaciones y activar contenidos, pero eso sí, mismo trasciende cualquier consideración. El sí mismo es lo permanente y absoluto. Todo lo demás, señores, es relativo. ¿Qué cierto es? Hermano, tú eres uno o te divides, le preguntan. Dice el otro, ¿qué? El niño está haciendo su chamba, dice. ¿Qué? Le dice el hermanito Caustemoc. Sí, yo te he visto estar en varios lugares al mismo tiempo y tu capacidad para estar con todos y cada uno de tus enfermos parece no tener límite. ¿Cómo puedes hacer tantas cosas al mismo tiempo? Cuauhtemoc, dice, rió y me contestó. Aparte ya me está cayendo re bien el Cuauhtemoc, ¿no? O sea, bueno, siempre he sido súper fan de Cuauhtemoc, súper fan. Pero creo que ahora lo amé más. Donde yo estoy, querido, no existe ni el tiempo ni el espacio. Estoy en todos lados al mismo tiempo, puesto que no existen ni lugares ni tiempo. En este momento, hablando contigo, puedo también ir a ver cómo está cenando tu hija o también a un enfermo encarnado o encamado. Pero es muy bello y sin límites. En la meditación de la tarde me interno por veredas nuevas y cuando trato de referir mis vivencias a mis recuerdos, me encuentro con la sorpresa que ni unos ni otros coinciden. Tal es el infinito que no encuentro pasado que puede explicarme el presente. Y sé que al intentar comparar, me sumerjo en lo que me fue dado sin mi consentimiento. Alguna vez quiero compartir mis veredas y los arbustos que veo y soy incapaz de describir. Tal es mi condición que lo humano se me va de la mano por no reconocerlo. La luz es el sentimiento de sí mismo. Y, ¿quién como tú que tales remordimientos has trascendido? Dios, quiero confesarte que todavía me siento. Dijo que están en el canal de YouTube. Ajá, todos mis otros lugares están en el canal de YouTube. La bondad es el único paradigma, dice. Y justamente el 15 de septiembre vio junto con Pachita una pelea de Mohamed Ali. Pachita le prendió una veladora y le dio luz. En una pelea de Mohamed Ali. Todavía no sabía que iba a tener un Parkinson brutal. ¿En dónde puedo? Claro que sí, Carmencita Vázquez, hermosa. Puedes entrar, por favor, a Los Chamanes de México. Está en PDF. La puedes encontrar en la web. Es un escrito de Jacobo Grimberg y se llama Los Chamanes de México. Volumen 3. Pachita Jacobo Grimberg Silverbaum. Espero yo haberlo pronunciado bien porque son comepillos muy raros. ¿Se acuerdan que a Mohamed Ali, pues estamos hablando de los 70s, ¿no? En los 70s más o menos, él peleaba. Y Pachita cuando lo vio, le puso una veladora y le dio luz. No me gusta que le peguen, dijo desde el primer round. Pachita, ¿tú crees? Le pregunté mientras veíamos la pelea. ¿Tú crees que en cierto nivel tú y el hermano son el mismo ser? Le pregunta Pachita. Yo no sé. Me contestó lo que quisiera saber. Es a dónde me voy mientras él viene. Yo no sé. Lo que quisiera saber es a dónde me voy mientras él viene. Siento que bajo como una rueda de la fortuna. Y en la tarde, una rueda de la fortuna en la tarde. Y cuando menos me doy cuenta ya es de noche. Mientras mi cuerpo opera y hace mil maravillas. Y yo ni me entero. Es más, todavía no sé ni a dónde voy. Y le pregunta el mismo Jacobo, ¿a dónde voy? Debe ser algo relacionado con el tiempo. Le dije con inseguridad porque yo tampoco tenía idea. Nuestra conciencia cree vivir en el tiempo. Cuando en realidad el presente es atemporal. Entre dos instantes de conciencia, el tiempo no existe para ti. Obviamente eso no explicaba nada, ¿verdad? Me dieron ganas de contarle mis ideas acerca de la interacción de capos energéticos y de su conexión con el hermano. Pero me di cuenta que tampoco podía explicar lo que realmente sucedía. Porque seguramente Pachita no me iba a entender. Está muy bueno, ¿no? ¿Dónde puedo ver el documental? El documental está en Odisee. O-D-Y-S-E-E. El documental dura como una hora. Es una película que pronto va a salir a la luz. Porque nada más creo que se hizo esta película que viene acompañado de este PDF. Pero en realidad este PDF es lo que escribió Jacobo. Y en la película es en dónde está Jacobo Greenberg, el secreto. Que es muy diferente. En Facebook no lo he visto, pero pues búsquenlo en Facebook. Yo lo vi en Odisee. Y se estrenó en uno de los festivales del Cervantino. No se ha estrenado a nivel nacional. Esperamos que Aida, que es quien lo dirige, Aida Cuellar, nos pueda dar esa maravillosa oportunidad de verlo en la Cineteca Nacional. Ojalá puede ser. ¿Es la misma que se estrenó hoy en Cinépolis? No lo sé, Alex. No lo sé si se haya estrenado en Cinépolis hoy. Mira, si se estrenó, pues qué coincidencia, ¿no? Netflix estaría súper tristán. Sí, también. Sí, es hermano de Ari Telch, querido. Y es medio hermano. No sé si en Cinépolis se haya estrenado, pero si se estrenara, pues habría que irla a ver todos juntos, ¿no? Los 350 que estamos aquí, vamos todos al cine. Los 350 que estamos conectados de aquí, sería padrísimo que fuéramos al cine, ¿no? Ok, continúo. Este está buenísimo. La pochita, ¿y a dónde me voy? Y cuando vemos una piedra, lo que realmente percibimos es nuestra propia actividad neuronal. Lo que observa a esta actividad es el ser. De esta forma, aún en la percepción más concreta, está involucrado el absoluto. Me río cuando alguien olvida lo anterior y considera que estamos en caída por el solo hecho de vivir entre preceptos. Lo único que verdaderamente funciona es el ser. Todo lo demás es temporal y, por tanto, dependiente del observador. Por supuesto que existen quienes logran mantener una ilusión el tiempo suficiente como para involucrar a otros en su mantenimiento. Cuidado con tales entidades oscuras, encarnadas o desencarnadas. A lo único que llevan es a la muerte. El ser humano tiende a utilizar unidades de análisis y construye a partir de ellas mundos conceptuales. Cuando tiene la pésima suerte de manejar como unidades elementales lo que son, en realidad resultantes finales, la perspectiva que le espera es el aburrimiento sofocante y total. De una noche de hastío en el reflejo de otra noche de hastío. Y digamos lo que la Biblia dice al respecto. Y ahí les voy a leer algo que aquí nombra él mismo. Física cuántica, exacto. El documental de la dispersión del Dr. Greenberg. Es correcto. Llegué tarde. No te preocupes, Jessy. Recuerda que va a estar en YouTube. La sabiduría. Esto viene en la Biblia. Yo muy pocas veces leo la Biblia. Me encanta este libro. Este libro como conocimiento. Pero ahorita va a citar Jacobo Greenberg. Una parte que dice al respecto. La sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. ¿Hasta cuándo? Simples amaréis la simpleza. Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi represión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Sino que desechasteis todo consejo mío. Y represión no quisisteis. También yo me reiré de nuestra calamidad. Y me burlaré cuando os pidiere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegaré como torbellino. Cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia. Entonces me llamarán. Y no responderé. ¡Oh! Me buscarán de mañana. Y no me hallarán. ¿Por cuándo aborrecieron la sabiduría? No escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo. Venospreciaron toda represión mía. Comerás del fruto de su camino. Serán asistidos de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará. La prosperidad de los necios los echará a perder. Más él que me oyere. Habitará confiadamente y vivirá tranquilo. Sin temor al mal. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Pero pueden ahí a mandarme mensaje y todo esto para que podamos intercambiar alguna información muy importante. Que ahorita también se los voy a dar aquí. Pero si me siguen, allá van a ver información que no aparece aquí. Tienes que leer la Biblia, no te cierres a la luz, perfecto a bendiciones. ¡Claro! ¿Quién dijo que no leo la Biblia? ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Claro! ¡Claro que hay que leer la Biblia! Por supuesto. Porque es un documento muy importante. Es un documento que todo mundo debemos de tenerlo. No importa la religión. Es un documento muy importante que puede abrir muchos mundos. Y yo considero que lo que hace Cuauhtémoc, lo que hace el hermanito, lo que hace por este medio, siento en gran parte que es lo que hacía Jesús. Jesús, ser humano. Jesús como tal, alguien entraba en él y empezaba a sanar de una manera inmediata. Es documento histórico básico. ¡Exacto, querido! ¡Exacto, verdaderos! ¡Exacto! Es un documento histórico. Entonces, yo creo, siendo sensata y viendo toda esta gran propuesta que hace Jacobo, pues creo que era lo que hacía Jesús. Jesús sanaba, de hecho, tocando, ¿no? Jesús sanaba con este ímpetu de tocar. Y sus asistentes eran justamente estos representantes, que eran los apóstoles. Entonces, así entiendo yo que era el ser humano Jesús. El ser humano tenía esta conciencia tan elevada, por supuesto, ¿no? que su manera de operar, su manera de sanar era diferente. Su manera de sanar era con las manos, ¿no? Claro, claro. Pues Jesús estudió metafísica. Bueno, yo creo, yo creo que sí, Eduardo. Entonces, sanaba con las manos. Creo que hubo un caso en el que también dice que, en la Biblia, que tocaron su manto, o su manto tocó los ojos de un hombre o las manos de una mujer que no podía levantarse. Y esto hizo que se levantara. Entonces, creo que su manera de concebir es algo parecido, aunque diferente. Cada quien yo creo que tiene su estilo, ¿no? A lo mejor Cuauhtémoc es de machete y abría y cosas así, por su estilo, que pensar. Y Jesús, su estilo era diferente. Su estilo, Lázaro, exacto, ¿no? Y a una mujer también le tocó. Entonces, su estilo era como diferente, ¿no? Era lo mejor con el simple tacto, con el simple movimiento de manos, ¿no? Entonces, yo sí creo que esté junto con pegado, junto con pegado. Estoy hablando del ser humano, porque no vayan a empezar, no tiene nada que ver con la religión. Estoy hablando del ser humano. Cómo es que pudo funcionar Jesús cuando bajó a la tierra, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que vieron los rumanos, ¿no? Los romanos y dijeron, no, 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 era como que si los romanos tuvieran una farmacia, no, 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 nos va a fregar el changarro. No, 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 eso no va a ser. Tenemos que darle con lo suyo. Pero como habían visto toda esta, pues sí, esta manera de sanar, este, este, metafísica y todo esto, por eso le tocó a él no nada más ser colgado de los, de las muñecas, sino como sonaba con las manos, tenían que ser por donde entraba la luz, tenían que ser, hay los mismos judíos, claro, tenían que ser por las palmas, que es donde entraba la luz. Entonces, sí, mandaban clavos a las palmas donde entraba la luz, como bien dice Grimbert, pues así no podía él autosanarse. No, pero le quitaste la luz ahí, ¿no? Se la quitaste, no era él, no, no, no era Jesús, entonces, ¿quién era? Chuchito de los pelotes, Juan Pestañas. Pues sí, ¿no? O sea, eso es, eso es, a la conclusión humildemente que llego de acuerdo a leer esto. Pero por supuesto ustedes tienen la última palabra, ¿eh? No, no, eso es lo que estoy diciendo, no le clavaron las muñecas, lo clavaron aquí, que es donde llega la luz. Pero eso es mi humilde opinión. Ustedes tendrán su última opinión, ustedes tendrán la opinión. Y yo creo que, yo creo que fue así, ¿no? Y aquí continúa, el temor de Jehová es el ruido para quien conoce y habita el silencio. Jehová es el ser, el absoluto, el mismo. La alejada y trascendida de todo lo relativo conciencia en sí misma. Sí, solo recordamos que detrás de cualquier decisión está quien puede ver todas las alternativas. No estoy diciendo que murió. Jaguar, estoy diciendo que le quitaron la luz. ¿Sí me explicó o no? Y Jaguar sigue. Jaguar insiste, que no murió, que no murió, que no murió. Pues es que nadie está diciendo que murió. Le quitaron la luz para entonces poder trascender. Punto. No se comprobó en los clavos del cuerpo de tú. No, 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 no se comprobó. Y le, ya, ya, le agarré. No se comprobó, no se comprobó, no se comprobó. No se comprobó que los clavos en el cuerpo de Jesús fueran las muñecas, no en las palmas. No, se comprobó que los clavos en el cuerpo de Jesús fue en las muñecas. Ah, en las muñecas. Ah, sí. Ah, no, no, pues no sabía. Digo, yo, yo estoy, si te explicas, yo estoy, sí, ahorita voy a explicar la dinámica de los libros. Yo lo que estoy diciendo es por dónde viene la luz y que a lo mejor se puede comprobar muchas cosas, pero a lo mejor yo sí creo que haya sido en las manos por este tipo de, de este. De narrativa que plantea el hermanito, que es la conciencia, y Jacobo. Si la pregunta es, ¿dónde está Jacobo? Pues está trabajando para el servicio secreto, querido. Sigo. Llega tarde, agotado y hambriento a la casa de Pachita. Dice Jacobo, llegué tarde, agotado y hambriento a la casa de Pachita. En la mañana me había mudado de casa y me sentía triste. A medida que se crecen los lugares, adquieren importancia y quizás en la vejez en un cambio casi resulta peligroso. Pensé mientras tocaba la reja amarilla de la casa de Pachita. Es cierto que el verdadero desarrollo en el aprendizaje de la exteriorización sin que eso signifique un abandono o una falta de acceso al mundo interno. La conciencia se pone en contacto con el mundo expandiendo su radio de acción. Aquí, en cualquier proceso de crecimiento, la diferenciación es básica. Sin ella, lo que acontece es la locura y con ella el discernimiento. El problema es que no se encuentran guías, sino hasta que se han pasado los suficientes pruebas como para fortalecer la propia identidad. Eso está bastante bien explicado sobre el tema de cómo es que hace el hermanito estas ayudas. Y siguen todavía para hacer la resurrección. Y siguen todavía, ya no discutan. Continúo. Lo que iba a haber ese día me enseñó que además de lo anterior, el verdadero mundo trasciende cualquier proceso lógico convencional y que al aferrarse al entendimiento humanoide impide vivir en el nivel en el cual no existen límites. El hermano daba consultas y después de saludarlo me coloqué a su izquierda. Y dice Tik Tok. Sí, ya la voy a acabar Tik Tok. Ya, este es el final. ¿Sí ves qué dice aquí al final? Sí. Observé que mi cansancio era generalizado. Por alguna razón, todos los que rodeábamos a Cuauhtemoxin no teníamos energía suficiente. Yo me había mudado de casa y mi desgano era inexplicable. Después me enteré que Armando iba a ser operado por un daño y que Memo tenía un problema emocional. Para los que no sepan, Armando era el hijo de Pachita y Memo era hijo de Pachita, el mayor. Obviamente estábamos conectados y si bien cada uno por diferentes razones, en todos algo impedía estar lo suficientemente fuerte. La única excepción era el hermanito. Él parecía no tener límites y a pesar de que había atendido a 65 pacientes este día, al terminar las consultas estaba fresco e inspirado. Dentro de poco, me dijo con voz suave, todos los signos serán reunidos en Orión. Los signos, dijo Jacobo, sí, lo que ustedes llaman signos zodiacales. Cada uno, continuó, representa una diferente parte del cuerpo. Y los que asistan al acontecimiento aprenderán el significado de las relaciones entre las estrellas y lo orgánico. ¿Se reunirán diferentes seres? ¿Ves? Pregunté. Uy, esto está buenísimo. Porque pues aquí también tenemos gente que maneja las estrellas y su posición y lo que representan y significan. Así que, pues bueno, esto va para ellos. No, son seres sino galaxias. Son galaxias, no seres. Pero desde la ciudad no podrá verse. Aquí hay demasiado humo. Sería magnífico que 100 o 200 hombres asistieran, pero sé que casi no existe quien esté en armonía con la naturaleza. Solo dos o tres son capaces de reconocer los patrones y entender el movimiento de la naturaleza. Solo en armonía se podrá entender y vivir lo que sucederá. Les acaba de contestar Cuauhtémoc con el caso de que hablar de Jesús son hablar de lo más difícil. ¿A qué lo acaba de decir? Son pocos los que son capaces de reconocer los patrones y entender el movimiento de la naturaleza. Solo la armonía se podrá entender y vivir lo que sucederá. En San José el Pacífico yo había vivido esa armonía. En diálogo con el mundo pensé en ese momento. Es un nivel más directo en el conocimiento de la razón de los movimientos de las nubes, de las lluvias, de los vientos, del crecimiento de las plantas, de los cambios de iluminación del sol y del canto de los pájaros. En la conexión entre todos ellos, los eventos de la naturaleza eran muy importantes y la propia conciencia de unidad de contacto con los mismos. Debo decirles algo. Cuando Pachita fue por primera vez a Los Pinos a visitar a Margarita López, López, la hermana del presidente de la República, López Portillo, cuando fue a visitarla, Pachita a Margarita, Dicen que cuando llegó Pachita en el carro donde fueron por ella, todos, absolutamente todos los pájaros que estaban en el jardín de Los Pinos empezaron a cantar. Todos. Qué bonito, ¿no? Qué, qué tanta energía pudo haber emanado esa gran mujer. ¿De dónde era, o es Pachita, de dónde era, querido, murió en 1979? Era de, sonora, de Parral, de Parral, Chiapas. Continúo. Nos preparábamos para las operaciones y después de varias intervenciones que no describiré, bueno, no describiré, pasaron a una mujer que había venido desde Nueva York, quejándose de dolores continuos de cabeza. Es un caso de irritación trigeminal, me dijo el hermano Cuauhtémoc a ver a la mujer. Tendré que conectar el trigemino en la zona neutra y así derivar la excitación exagerada del nervio. Acostamos a la mujer y yo le sostuve la cabeza mientras el cuchillo del monte penetraba su frente y con un movimiento lateral habría una incisión enorme que llegó hasta la parte posterior de la oreja. Sentí un líquido caliente cayendo en mi mano izquierda y después de un pedazo de carne que reconocí como parte del cuero cabelludo separado del hueso. ¡Fu! Me impresioné mucho y vi como el cuchillo giraba intentando arreglar el nervio. Por fin el cuchillo se apartó y la herida fue cerrada. La mujer se había quejado durante la operación, aunque su dolor había sido mínimo comparado con lo que podía haber sentido en la cirugía convencional, pero sin anestesia. Entre Armando y yo vendamos la cabeza y el hermanito despidió a la mujer. Me sentía muy cansado y temía que mi espalda me empezaba a doler y me impidiera seguir ayudando. Respiré profundamente y me di un masaje. El hermano volteó a verme y me susurró algo que no entendí. Le pregunté en un murmullo que qué me dijo y dijo, te daré oportunidad de ver algo extraordinario. En ese momento pasaron a una joven de alrededor de 25 años, delgado y muy nervioso. El hermano lo recibió muy cariñosamente y le dijo que nada debía temer. Lo acostamos boca arriba y con un algodón empapado de alcohol el hermano limpió su pecho. ¡Ay no! Pregunté acerca de la dolencia y Rafael, así se llamaba el paciente, dijo que el brazo y el hombro izquierdo le dolían mucho. ¡Ay no! ¿Qué va a hacer? Ya me imagino que va a hacer. ¡No puedo creer! ¡Ay Dios mío! Que le dolían mucho. Obviamente se trataba del corazón y la operación intentaría aliviar el órgano. Sostuve la mano de Rafael, le sugerí que se relajara y que respirara profundamente. Así lo hizo mientras el cuchillo penetraba su pecho y la sierra. ¡Ay Dios mío! Cortaba sus costillas. Estaba muy oscuro y no alcanzaba a ver con claridad cuando el hermano me pidió que prendiera mi lámpara de mano. Porque el hermano veía muy bien. ¡Hola Chicharrín! ¡Bienvenido querido! El hermano veía muy bien. Dicen que en otras partes de este documento decía que el hermano veía como si no existiera esa mesa. Sino él estaba en un quirófano súper moderno, increíblemente moderno, que todo lo tomaba en el aire. Tan es así que él subía su mano y se materializaba lo que necesitaba para operar a esa persona. Entonces continuó. Así lo hizo mientras el cuchillo penetraba su pecho y la sierra cortaba. Las costillas estaban muy oscuras y no alcanzaba a ver con claridad cuando el hermano me pidió que prendiera mi lámpara de mano. Para yo poder ver, porque el hermano veía muy bien. Alumbré el pecho y me quedé sin respiración. Sobre la piel de Rafael palpitaba libre y claramente el corazón. Y le decía el hermano, ahora fíjate bien, yo me hubiera azotado. O sea, ahora fíjate, yo ya azoté, yo ya me fui, ya me perdieron. No, yo por más que le quiera echar ganitas, yo no soy para eso. Vi como el cuchillo del monte se introducía al corazón y literalmente lo partía en dos. Dije, no es posible, me dije repetidas veces, no es posible, no es posible, no es posible. Alumbré la cara de Rafael y mi sorpresa no tuvo límites. Mientras su corazón era partido en dos, el muchacho sonreía y permanecía con sus ojos abiertos. Ay, güey. ¿En dónde estás? Y le pregunté a Rafael. Rafael, ¿en dónde estás? Me miró y se rió por toda contestación. Volteé a ver el pecho y el corazón seguía allí, insertado por un cuchillo y latiendo. De pronto, aquella masa palpitante empezó a penetrar el pecho y, en un santiamén, se colocó en su posición original. Y la herida se cerró rápida, elegante y plácidamente, frente a mis desorbitados ojos. No, no, yo ni ojos desorbitados, o sea, yo así, eh. Lo vi y volví a preguntar a Rafael, ¿dónde estabas? De nuevo me sonrió y no me dijo más. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Lo repetí en voz alta, mirando al hermano, mirando a Rafael y luego a Armando. El hermano volteó en mi dirección y luego llamó a Armando. Le susurró algo en el oído y creí que se refería a mi reacción. Alcancé a oír que le decía que yo no era como ellos. Al final de la sesión le pregunté a Armando lo de Cuauhtémoc, lo que, ¿qué le había dicho Cuauhtémoc? Y me dijo que aún no dejas tu investidura humana y que todavía estás tratando de entender lo que sucede, usando una lógica totalmente restringida. No, cállate, Diana, imagínate estar en sus zapatos. No, 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 yo no podría, yo ya hubiera azotado. Pero azotado completamente, ¿eh? Era cierto, a pesar de haber visto tantos milagros, me había asombrado y me había intentado entender la operación utilizando nociones convencionales. No entendía la supervivencia de Rafael y me pareció lógico que Cuauhtémoc se extrañaba de mi falta de fe. Sin embargo, de algo me había percatado. Trascendiendo mis dudas, había pensado que Rafael estaba fuera de su cuerpo y durante la operación, y había supuesto que todos los operados también se salían de sus cuerpos durante las intervenciones, porque no era posible, sí, pues sí, que no era posible que mientras el corazón estaba abierto, estaba así, o así, ¿no? Así de, eh, ti pa, pulú pa, tombe, play, be. O sea, no, 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 como le faltaba cantar al compadre, ¿no? No era posible entender la ausencia del dolor y la supervivencia y el mantenimiento de la conciencia de otra manera. Al terminar la sesión, el hermano mencionó algo muy extraño. He desobedecido a mi padre, dijo él muy serio. Y yo pregunto asombrado, ¿cómo, cómo lo has desobedecido? Dice Cuauhtémoc, mi padre da la orden de que alguien desencarne, que abandone su vida y ese alguien viene a buscarme. Y yo lo opero porque me duele ver su sufrimiento. Eso he hecho, mi cariñoso, y así he desobedecido. Antes de despedirme, Armando me dijo que comprendía mi asombro, pero que eso, la operación de corazón, era una nimiedad comparada con lo que sucedía antes, cuando se trabajaba en el campo. Ojalá hubieras estado ahí con nosotros, me dijo. Pachita parecía un tigre y brincaba, corría y se agazapaba y de pronto parecía volar como un águila. Era una delicia verla y sé que te hubiera encantado ser testigo de eso. Una gran médium. Pues sí, obviamente Cuauhtémoc hablaba con el padre, claro. Y lo dijo muchas veces, que el padre le decía, con este no te metas. ¿Sabes qué estaría genial para hablar? Sobre el velo, el tipo que hizo que miles de personas. Ah, pues pásamelo por Instagram, Dianita. Dice que llegó un médium. Hay veces que cuando eres médium, puedes estar dañado. Puede haber un daño porque atiendes a estas personas dañadas, ¿no? Por ejemplo, aquí está un capítulo que dice la muerte del Papa. Estar en la creación de la experiencia de trascender toda dicotomía, eso mismo soñé una noche. Me lo decía John Cook. Y yo lo escuchaba con tal atención que mi sueño se trasladó a un plano de materialización. Dos días después soñé que alguien me iba a regalar una revelación extraordinaria cuando un par de manos tomaron mi cuello para intentar ahorcarme. Me desperté y vi el reloj. A esa misma hora, el Papa, Juan Pablo I, moría envenenado. Digo, envenenado y no de un ataque cardíaco, porque así me lo dijo Cuauhtémoc. Después de la operación de Carey, este decidió separarse de su novia. Juan Pablo I. Yo no recuerdo ese acontecimiento. Perdónenme, si ustedes recuerdan el acontecimiento de la muerte de Juan Pablo I, ¿alguien sabe de qué murió? Aquí dice que lo que anunciaron fue un ataque cardíaco. Gracias, mi Grecia hermosa. Aquí dice que fue un ataque cardíaco. Así fue como lo develaron. No, pero va a estar Kamik. Y ya tengo Spotify, por cierto. Aline Muñoz en Spotify. Y van a oír el del himno nacional. Y pronto voy a subir la suerte de la consorte. Lo mataron. Ah, mira. Ok, aquí dice que no fue de un, como dicen, de un ataque cardíaco, sino que murió envenenado. Después de la operación de Carey, este decidió separarse de su novia y la envió a un hotel. La muchacha me habló una tarde angustiada, confusa y llena de temor. Me pidió asilo en mi casa y yo accedí. Me contó de los santeros y de sus ceremonias llenas de sacrificios y de animales, tambores, danzantes y rituales exóticos. La convencí de ir a operarse con el hermano Cuauhtémoc. De una serie de dolencias que eran claro testimonio de daños. Daños es cuando te hacen brujería. Ah, estuvo muy pocos días el Papa. Ah, mira. Pues sí, lo envenenaron, ciertamente. Cuauhtémoc. Durante esos días vivió en mi casa, sentí fuego que quemaba en el pecho y esperé expectantemente el día de la operación. Cuauhtémoc se negó a intervenirla. Ella es gran sacerdotisa de los santeros y está entregada de por vida, me dijo muy serio. No puedo intervenir en esos menesteres, añadió con firmeza. Se lo comuniqué a la muchacha y ella y su novio decidieron regresar a Nueva York. Dos días después moría el Papa y a mí me quemaba el pecho. Pachita tampoco se sentía bien. Había ido a Toluca en compañía de sus hijos y en el camino su presión sanguínea había subido hasta 240 milímetros de mercurio. Así dice. ¿Qué sucede en el mundo que todo padece dirigirnos a una crisis? Me pregunté el miércoles al entrar al recinto de operaciones. Pachita había decidido descansar de las consultas y se habían programado pocas operaciones para la noche. Casi las operaciones eran a las 10, 11 y 12 de la noche. Los días de Dios. Los días de la luz. Las horas de la luz. Nos preparamos para operar y la sesión transcurrió sin mayor percance. La niña sobreanestesiada ocupó la cama de operaciones para ser intervenida de nueva cuenta en su cerebro. Se paró por sí sola de su silla de ruedas y yo más hombre de su increíble desarrollo y crecimiento. En unas cuantas semanas había aumentado 10 centímetros de estatura y casi parecía un gigante para su corta edad. El cuchillo del monte volvió a penetrar su cráneo y volvió a intervenir. ¿Cómo apareces en Spotify? Alín Muñoz en Spotify. Un minuto en la historia o la historia en un minuto, Alín Muñoz. Cuando cumplí 13 años, este fue cuando Armando, fíjense cómo es la gente, ¿no? Uno trata de ayudar y todo esto y después resulta ser que a quien ayudaste o por alguna razón no lo pudiste ayudar porque, pues, como les explico que les rezabas a otros, pues, obviamente le hicieron daño al hijo de Pachita, a Armando. Cuando cumplí 13 años, me habían enviado una Biblia desde Jerusalén de pastas de plata y bellísima caligrafía. Había decidido regalársela a Cuauhtémoc y a Pachita. El viernes siguiente llegué temprano a la casa de Pachita. La gente hacía cola y después Memo me dijo que de 76 consultas, el hermanito solo había aceptado 20. ¡¿Qué?! Súper raro porque, pues, normalmente él aceptaba todas. Mi pecho ya no me quemaba y me acerqué al hermano para saludarlo. En el nombre de mi padre yo te saludo. En el mismo nombre yo te respondo, me contestó el hermano. ¿Cómo estás, mi cariño? Muy preocupado por la muerte del Papa. Lo mataron, Jacobo. Murió envenenado y es una señal. Está dicho que antes, al final, los patriarcas de las iglesias perecerán. Primero fue él de la ortodoxa y ahora será el Papa. Ya no había oído, ya había oído que el jefe de la iglesia rusa ortodoxa muriera, pero era cierto. Con una separación de meses. Los líderes religiosos habían fallecido y ya no era una coincidencia como nada lo es. Ojalá pensé que la luz venza sobre la oscuridad. Te trajo un regalo, dijo mostrando el libro. Le dije mostrando el libro. Cuauhtémoc lo abrió y permaneció viendo una página unos instantes y me pregunté si lo leería y entendería en hebreo. Y como si hubiera leído mis pensamientos, me contestó, aquí hablan como lo hacemos tú y yo. Y entonces le dijo Jacobo, ¿entiendes hebreo? Porque Jacobo conocía el hebreo. Porque hay padres israelitas o descendencia israelita, para no errarle, ¿no? ¿Entiendes hebreo? Le pregunté cómo salta. Volteó a verme y sonrió y le pidió a una de las asistentes que le entregara el regalo a su materia. Gracias, hermano Jacobo. Me paré junto al hermano y lo acompañé durante las consultas. Como siempre, era asombrosa su capacidad bondadosa de amor. La forma en la que el ser humano era transparente y una capacidad de reconocer enfermedades, problemas emocionales, ataduras. Siempre me dejaba con una sanación de perplejidad y al mismo tiempo me confirmaba que a pesar de estar confinados dentro de un cuerpo, nuestros pensamientos afectaban el espacio y son detectables por quienes han adquirido la capacidad de ver, de ver, ¿no? A mi labor como psicofisiólogo había llegado a la conclusión de que el cerebro era un campo energético que interactúa con la organización del espacio. Por lo que todos vivimos imbuidos y somos parte de la red energética que nos comunica y nos entrelaza con una unidad concebible teóricamente para mí y vivencialmente para Cuauhtémocsin. Ahora veía que no solamente el cerebro, sino todo el cuerpo crea y participa de esa red. Pero confieso que tales cuestiones energéticas son solo una proximidad lógica restringida y con esa misma capacidad tiene poder y capacidad de explicar. Lo que realmente ocurre trasciende cualquier intento humano de explicación y lo que iba a haber más adelante me lo confirmaba una vez más. Armando tenía un daño. Que se manifestaba con dolores muy intensos en el bajo vientre y en su pierna derecha. Era el decimoséptimo desde que había empezado en la obra del hermano y hoy sería la decimoséptima operación a la que se había sometido. Cuauhtémoc le había pedido traer una aguililla y después de nuestra conversación acercar a los líderes religiosos, el hermano preguntó acerca del animal. ¿Está fuera dentro de una caja? Él contestó Armando. Una aguililla. El campo energético decía, ajá, el campo energético decía Jacobo Grimper. Exacto. Está fuera en una caja decía, Cuauhtémoc en el cuerpo de Pachita se dirigió hacia el águila y la sacó de su caja. Las garras del animal se aferraron a su antebrazo y lo hirieron. Cuando pudimos separar el ave del cuerpo de Pachita, noté varios orificios en el brazo de esta. Mira, me dijo, esta águila tiene adentro el ser que molesta a Armando. Y la prueba es que de las heridas que le hizo a mi materia no brota sangre. O sea, solamente le había hecho los agujeritos, pero no brotó sangre. ¡Qué impresión! Recuerda, hermano Jacobo, me dijo Cuauhtémoc, cuando un animal hiere y no brota sangre de las heridas que produce, eso significa que el animal tiene un ser dentro. Recordé uno de los procedimientos que Don Luce utiliza para limpiar casas, hace unas mezclas hierbas y le enciende para llenar el humo de habitaciones y en casos graves utiliza lo que llama seguros. Estos generalmente son gallos que se entierran en las entradas de la casa y se tragan los daños. También recordé que la novia de Carrie me había descrito de las ceremonias de los santeros. Estos sacrifican a los animales después de un ritual en las que las bestias se apropian de los espíritus que se trabajaran en la ceremonia. A ver, hermoso Jacobo, me dijo quisquillosamente Cuauhtémoc, ¿cómo explicas esto? Se arrafaría la ausencia de sangre en sus heridas y dice Jacobo, yo creo, empecé diciendo con inseguridad, que el animal tiene dos campos energéticos interactuantes y que la resultante de ambos cierra los poros de la piel de la víctima. Y bueno, continué, la verdad es que mi lógica no alcanza a explicar esto ni nada de lo que he visto aquí. Él dijo, empezó todo así, dijo, bueno, en realidad creo que no. Pero pues me estás preguntando, yo creo que es así. El hermano me miró con atención y me dijo que yo había cambiado mucho. No, no soy cristiana, querido, creo en un ser superior. Era cierto, jamás me había sentido igual y mis procesos de pensamiento habían trascendido todo deseo de explicación concreta. Creía en Dios y tenía fe y por fin había aceptado la supervivencia de la individualidad después de la muerte corporal y todo lo que esto último implicaba. Decía decirle al hermano que lo que más me había cambiado era su bondad y la de Pachita y la aceptación de la individualidad permanente. El aquí, el allá y el más allá. Son los mismos, me dije para mí, recordando una frase memorable de Don Lucio. Cuando me lo había dicho, no lo había entendido y ahora ya era parte de mí. Si nos conservamos como individuos, es necesario fortalecer nuestra identidad. Si continuamos con nuestra labor, es necesario trabajar en lo más elevado. Y si seguimos siendo, debemos hallar nuestro interior, la belleza y trabajar en su mantenimiento con continuidad y fortalecimiento. Quise decir eso en voz alta, pero solo acerté a murmurar un sí, sí he cambiado. Mi hermano sabía que había pensado todo y lo confirmó con su observación. Ahora, hijo, tienes la fuerza. No permitas que nadie te haga dudar de lo que has visto y tú tampoco hagas lo mismo con tu prójimo. Sé fuerte y mantén tu propio yo frente de cualquiera. Guau. Y leía, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo. Y lo santificó porque en el reposo de toda la obra que había hecho era la creación. Vinieron unos murmullos de silencio y dio fe de, en el silencio está la respuesta. El asombro de la creación de la experiencia, el asombro por todo. Bella energía en el pensamiento de la esencia. Bella porque conecta con el ser. La conciencia de unidad con todo se puede adquirir como adquirió la unidad corporal. El bebé lanza una orden y su brazo le contesta. El chamán lanza una orden y las nubes le contestan. La unidad de cuerpo y unidad de todo. Pero también la unidad se adquiere por el pensamiento. Cualquier objeto es un proceso y un pensamiento. Todo se transforma a través de nuestro, a través nuestro y adquiere forma. Por ello, el amor es la creación más absoluta. Sentirse siendo es el mejor de todos los sentimientos. Al caminar nos pisamos a nosotros mismos. Y aquí termina esta extraordinaria narrativa de Los Chamanes de México, volumen 3, Pachita, Jacobo, Greenberg. Se les recomiendo mucho. Y ahora sí, vamos a la dinámica. Todos, todos los libros del mismo autor vienen, vienen todos desde 1975 hasta su desaparición en 1994. Hasta ahí vienen todos sus libros. Se llaman libros del mismo autor. Y ahí vienen todos los nombres, todas las fechas, todas las fuentes para que ustedes los lean. Y ahora vamos con lo que nos trajo. Para ganarse los tres libros de Jacobo Greenberg. Para empezar, tienen que irse a seguir a Lofi Media. Por favor, mi querido y mi querido amigo, todos los que se registren el día de hoy con Lofi Media. Todos los que se registren, porque Lofi Media nos los va a decir. Lofi Media. Amara, ¿cómo estás? Almita está en the house. Este, todos los que se vayan a seguir a Lofi Media, aquí les van a poner la cuenta. Se va a registrar el día de hoy. Y mañana le vamos a preguntar a Lofi, ¿qué es Lofi Media? Lofi Media es un canal en donde vamos a tener muchos lives con ellos, acerca de mil temas. Y que, por supuesto, vamos a hacer mucha colaboración con ellos. Así que, tienen que irle, dar like a Lofi Media. Obviamente, a mí, por supuesto, en TikTok. Y luego a Lofi Media vamos a registrarlos. Le vamos a preguntar mañana a Lofi Media, ¿cuántos se dieron de alta? Ya estos los vamos a apuntar. A todos los que se dieron de alta. Y le dieron like en su TikTok. Su cuenta de TikTok, ahorita te la va a poner Grecia, mis moderadores Grecia, Oswald, Ian, o los que estén conectados, de mis moderadores. Ahí está. Lofi, Lofi, V, V, M, X. Lof, Lofi, TV, o sea, ITV, M, X, arroba, L, O, F, I, T, V, M, X, para que vayan a dar like. Y el segundo reto, muchas gracias, Mara Hermosa. Gracias, Chicharrín Hermoso. El segundo reto es que tienen que hacer un dúo con cualquiera de mis videos. Tienen que hacer un dúo. Lo pueden hacer de comedia, lo pueden hacer verificando las fuentes, lo pueden hacer como ustedes quieran, pero tienen que hacer dúo con mi contenido. Algún contenido no está para dúo, pero la mayoría del contenido está para dúo. Entonces, pueden hacer un dúo, pueden pegar el video, como ustedes quieran, pero y arrobarme, por supuesto. Y todos ellos, mis moderadores, van a registrar todos los dúos, todos, absolutamente todos. Y entonces, esto se va a hacer en votación. Entonces, lo importante es que hagan estos dos retos. Seguir a Lofi, a Lofi, TV, Media, TV, MX, seguirlo. Y el segundo reto es hacer el dúo. Vamos a dar, para que no sea tan rápido, vamos a dar hasta el viernes para hacer los seguidores de Lofi, TV, MX y los dúos. Para hacerlos hasta el viernes. Después, ahí está Lofi, Lofi, TV, MX, Lofi, TV, MX, Lofi, TV, MX. Y todos estos dúos, mis moderadores, los van a calificar, por supuesto, hasta el viernes. Y vamos a sacar a todos, a todos los que hicieron dúos. Y, por supuesto, vamos a empezar a revisar los dúos. El que sea más creativo, el que esté, el que esté, este, más bien hecho, el que, el que también tenga, este, fuentes y todo esto. Entonces, les va a tocar su premio. Un libro de Greenberg. Ya tenemos patrocinador. Y, 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 y me encanta. Ahorita les voy a decir quién está patrocinando porque fue justamente el mismo que me está patrocinando mi, mi, este, mi, eh, podcast. Y se llama, ahorita lo, 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 lo voy a poner, ay, porque nunca me acuerdo. Este, cómo, cómo, cómo se llama, pero es el que también está patrocinándome en Facebook. Y, ay, nada más que aquí no lo encuentro. Pero lo voy a poner en una de mis, este, de mis anuncios. Que, de hecho, al final de un video está el anuncio de mi Spotify. Y estoy en Spotify, también para que le den, sígueme. Estoy en Spotify como Aline Muñoz, un minuto en la historia o la historia en un minuto. Y espero que les haya gustado esto. Y Ópticas OCI también, Ópticas OCI también va a ser, este, patrocinador. Es OCI con una C, O, C, I, patrocinador de estos libros. Y vamos a sacar a los tres mejores, chicos. Así que, que ganen mejor y venga esa creatividad. Y recuerden seguir a Lofi TV MX. Los quiero mucho, muchas gracias por esta maravillosa noche. Y seguro esto, no lo sabía. Nos vemos mañana que tenemos a una invitada de lujo. Oh, 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 oh. Ah, lo del nieto, les digo, les digo, les digo lo del nieto. Bueno, resulta ser que Enrique, que es el hijo de Pachita, él empezó a dar consultas igual que Pachita. Les voy a dar ahorita, en dónde lo pueden encontrar, para que lo vean. Bien, les voy a decir cómo sale aquí en, aquí está. Espérame. Aquí está. Entren a YouTube y pongan en el, este, en su web, pongan el hermanito coma hijo de Pachita, sanación espiritual. Y ahí viene este, justamente este documental se lo hizo una francesa, una mujer francesa que fue a visitarlo. Entonces, para que lo vean, que no estoy inventando, para que lo vean, por favor, el video se llama, de hecho, el video está en una cuenta que se llama Pablo Sotelo, pero el video lo pueden encontrar con este nombre que se llama el hermanito coma hijo de Pachita, entre paréntesis, sanación espiritual, subtitulado. ¿Por qué lo está haciendo un periodista francés? Hasta Europa llegó, ¿eh? El dúo debe de ser de cualquier cosa, de cualquiera de mis videos, claro, escoge el video que tú quieres. Por supuesto, puede ser el dúo de algunos audios, del video, el que tú quieras. Los que gusten, documental, ¿cómo se los comparto? Entonces, vayan ahí para que conozcan al hermanito, al hijo de Pachita, que es Enrique. Enrique, desgraciadamente, ya falleció y dejó a su hermano Israel. Israel, Israel está haciendo exactamente lo mismo, sanan. Y se van a decir los ganadores el domingo. El domingo de live. Ahí se van a decir los ganadores, chicos. Y por supuesto que voy a mandar un TikTok para los ganadores y los vamos a robar, porque también, obviamente, vamos a tener sus cuentas y todo. Entonces, los vamos a robar. Ah, el domingo es a las 8 de la noche. Todos los domingos a las 8 de la noche y los jueves a las 8 de la noche hay live. Hoy hay live especial porque hicimos el final de Pachita. Ya lo encontré a este Camila. Perfecto. Véanlo. Él, desgraciadamente, ya falleció, pero dejó a Israel. Y él está haciendo una gira. Ha ido a varias partes a ayudar. Y parece ser que va a estar por acá. Entonces, pues en cuanto yo pueda encontrarlo, con mucho gusto les voy a hacer llegar los datos y todo esto. Pero bueno, ya encontramos al heredero legítimo, que es Israel, el hijo de Enrique. Quiero que lo vean, por favor. Y en el caso de la nieta, no nos dio oportunidad de poder conversar con ella. Nos cerró la cuenta. Nos cerró su cuenta. Nos bloqueó casi a la mayoría de los que estamos entrando. Y dijo que no le gustó a que habláramos de su abuela ni que habláramos de su familia. Y yo no entiendo por qué. Y sin embargo, don Enrique dio una entrevista. Les dijo todo lo que formaba parte de su comunidad. Y aparte de todo, don Enrique dejó muy claro que iba a dejar a Israel para seguir ayudando. Los dejo con este documental del hermanito, hijo de Pachita, Sanación Espiritual, que está hecho por un periodista francés. Y nos vemos mañana que viene, no lo van a creer, la maravillosa y extraordinaria Marifer Centeno, la grafóloga que todo mundo ama y que es la grafóloga más famosa de México. Así que mañana la vamos a tener aquí en Un Minuto en la Historia o La Historia en un Minuto. Y seguro de esta, ya lo sabían. Nos vemos mañana chicos, que descansen.